El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Miles. Les quiero hablar hoy acerca de una actitud abnegada. ¿Habrá personas egoístas aquí hoy? Veo una mano allá arriba y otras que están medias. Esa es una de las batallas más grandes que libramos. Sé en cuanto a mí, que fui criada en una casa de abuso. Fui sexualmente abusada por mi papá. Él bebía mucho y todo giraba alrededor de él. Era un manipulador, controlador, era violento. Llegaba a la casa borracho y abofeteaba a mi madre y también la golpeaba. Él abusó de mí sexualmente por 15 años regularmente. Mi madre sabía porque yo le había contado y una vez ella lo sorprendió, pero ella tenía tanto miedo de él y de no poder sobrevivir sola. Así que, básicamente, nunca tuve a alguien que realmente cuidara de mí. Comencé a trabajar a los 13 años y mi padre nunca quiso, él nunca quiso comprar mi anillo de graduación, no quiso comprar las fotos de graduación, no quiso comprar el vestido de graduación. Con él, mejor dicho, ellos en realidad nunca hicieron nada, me alimentaron, tuve donde dormir. Pero no me sentía amada, ni cuidada, ni atendida. Así que, y muchos de ustedes se relacionarán a esto. De repente, me entró la idea. Bueno, si no me cuido a mí misma, nadie lo va a hacer. ¿Alguien más ha tenido ese problema? Bueno. Así que, cuando me casé con Dave, mejor dicho, cuando él se casó conmigo. Y yo había estado casada por cinco años con otra persona y fue otra pesadilla de cinco años. Pensé que nadie jamás me iba a querer, así que tomé la primera oferta que llegó. Y él tenía más problemas que yo si eso era posible. Y, ¿cuántos saben que las personas desesperadas hacen cosas desesperadas? Bueno. Así que, ya sabía dentro de mí que no era lo correcto y que no iba a funcionar. Pero, lo hice como quiera. Y, pues, nos divorciamos. Él me fue infiel. Estuvo con muchas mujeres. Tuve un hijo de ese matrimonio y lo llamé David. Interesantemente. Y, claro, Dave lo adoptó de inmediato. Nunca le llamamos el hijastro, el medio hermano o hijo adoptivo. Él era tanto el hijo de Dave como cualquiera de los otros. Y Dave era un hombre bueno. Y él me amaba y quería cuidar de mí. Pero, en realidad, yo no sabía cómo dejar que alguien hiciera eso. Porque no podía creer que alguien tendría mi mejor interés en cuenta. Así que, cuando se trataba de la teoría de ser sumisa, eso simplemente no estaba en mi ADN. Es que, ¿sabe? No podía creer que si él tomaba una decisión para nuestra familia, que lo había hecho con nuestro mejor interés en mente. Porque me crié en una casa donde cada decisión que mi padre tomaba era lo que iba a ser mejor para él. ¿Me siguen? ¿Saben de lo que hablo? Así que, el aprender a confiar en Dios y a confiar en personas fue muy desafiante para mí. Y yo era muy egoísta. Siempre quería asegurarme que yo estuviera bien primero. Y pensé que lo mencioné, que ya yo era cristiana, aún estaba enseñando para entonces. Entonces, amaba a Dios, pero yo no era feliz. ¿Sabe? Uno piensa al principio, bueno, si mi ministerio solo creciera, sería feliz. Y si bajara 10 libras, sería feliz, ¿verdad? Siempre seremos felices en algún otro momento. Y cometí el sabio error de preguntarle a Dios, ¿qué pasa? Y a él le gusta contarle a uno si uno no sabe. Y él solo me dijo, dijo, no eres feliz porque eres egoísta. Y no puede uno ser feliz y egoísta al mismo tiempo. Ahora, no voy a dejar que solo me mire con una mirada sin expresión. Quiero que lo entienda. No puedes ser feliz y egoísta al mismo tiempo. No somos creados por Dios para ser introvertidos y siempre tratar de cuidar de uno mismo. Sino que fuimos creados por Dios para alcanzar a otras personas. En actualidad, les voy a leer una escritura en un minuto que dice, olvídense de sí mismos. Bueno, bueno, ¿qué de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? Bueno, la clave es que si nosotros ayudamos a otras personas, Dios se encargará de nosotros. Y si nunca lo ha probado, oh, quiero que lo pruebe. Porque es tan maravilloso cuando tiene un problema y finalmente tiene suficiente fe en el poder de la oración, de que en vez de volverse loco tratando de que su preocupación produzca respuestas o tratando de hacer que algo suceda por su propia cuenta, usted ora por ello. Si Dios le muestra que debe hacer algo, lo hace. Si no, sigue adelante y disfruta su vida mientras él trabaja en el problema. Y yo no entendía cómo Dios esperaba que yo confiara en personas después de lo que me habían hecho. Y estábamos teniendo una conversación muy fuerte, el Señor y yo, acerca de tener una actitud sumisa con Dave. Porque, mire, en realidad, con solo tratar de leer esas escrituras en la Biblia me erizaban la piel. Admire a su esposo. Y me pregunto, ¿habrá otra mujer aquí que sabe de lo que hablo dentro de mí? No, no puedo, porque nadie va a cuidar de mí si yo no me cuido a mí misma. Así que le preguntaba a Dios, ¿cómo esperas de mí que confíe que un hombre pueda cuidar de mí después de lo que me hicieron? Y él dijo, no te pido que confíes en el hombre, te pido que confíes en mí en cuanto al hombre. Vea, Dios puede controlar personas, pero nosotros no. Así que he aprendido mucho acerca de esto. Dave me ama y quiere cuidar de mí. Y él sí toma decisiones que son para mi beneficio. Y él quiere que tenga en realidad todo lo que quiero. Pero él me dice a menudo, yo solo quiero que seas feliz. Solo quiero que seas feliz. Si quieres un perro y si te hace feliz, compra un perro, si quieres lo que sea. Solo quiero que seas feliz. Bueno, me tomó años para realmente entender que alguien más podía en realidad querer que fuera feliz. Pero vea, así es como se comporta el amor. El amor quiere que la otra persona sea feliz y se sacrifica a fin de que esa persona sea feliz. ¿Verdad? Anímense aquí. Filipenses 2 del 4 al 5. Deje que cada uno de ustedes estime y vea y se preocupe no solo por sus intereses, sino también cada uno por los intereses de los otros. Ahora, eso no dice que no puede preocuparse por sí mismo. Como dice, no solo estén preocupados por sí mismos, sino preocúpense por otras personas. Dejen que esa misma actitud y propósito y mente humilde estén ustedes que estuvo en Cristo Jesús. Dejen que Él sea el ejemplo en humildad. Ahora, la humildad tiene que venir antes del comportamiento abnegado. Porque si no tenemos una mente humilde, entonces pensamos que estamos por encima de los demás y que ellos siempre deberían atendernos y servirnos. Nosotros no podemos servir porque nos sentimos menos que los demás. Y debemos entender que si no pensamos que somos mejores que los demás, nos daremos cuenta de que somos todos iguales. Solo porque alguien no puede hacer lo que usted puede, no le hace a usted mejor que a ellos. Porque le prometo, ellos pueden hacer algo que usted no puede. Y esta maravillosa escritura en Marcos 8, 34, me dice que me olvide de mí misma. Esta escritura tiene el potencial de enojarle, yo no sé. Y Jesús llamó hacia él a la multitud con sus discípulos y dijo, Si alguno piensa seguirme a mí, tiene que negarse a sí mismo, olvidarse, ignorarse, desheredarse y perderse de vista a sí mismo. Y de todos sus propios intereses, tomar su cruz y seguirme a mí. Ahora, ¿cuál es esta cruz que debemos tomar? Se supone que no debemos subirnos a una cruz de madera como Jesús. Ser clavados y colgar de ella y morir de nuevo. La cruz que cargamos en la vida es salir y vivir una vida sin egoísmo. ¿Qué usted piensa que pasaría si comenzara a vivir para que otros sean felices? ¡Oh, Dios mío! Quiero decirles, teniendo en cuenta lo que David enseñó hoy, que si cada cristiano caminara en amor, no tendríamos los problemas en nuestra nación que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Amense unos a otros así como yo les he amado. Así todo hombre sabrá que son mis discípulos. Así que la forma en que haremos un impacto en el mundo es olvidándonos a nosotros mismos, al dejar de tratar de cuidar de nosotros mismos siempre. ¿Qué tal si se retira de usted mismo cuidarse y hace una fiesta de retiro? Digo honestamente, ¿acaso no están cansados de tratar de cuidar de sí mismos siempre? Yo ya no tengo la energía para hacer eso. Dios te pertenezco a ti. Vivo mi vida para ti. Y yo espero que tú te encargues de mí. Recuerdo cuando Dios me dijo que dejara de darle a Dave la responsabilidad de hacerme a mí feliz. Y hay otras mujeres aquí que deben oír esto. Y probablemente algunos hombres. No haga la persona con quien está casada responsable de mantenerle feliz. Usted debe tener una actitud totalmente diferente cuando se case. Mi meta en la vida es hacer todo lo que puedo hacer para que estés feliz. Bueno, no quiero verlos bostezando, ¿verdad? Vaya, se pusieron calladitos. Pero vea, este es el punto que no puede perder. Si su actitud es voy a vivir para hacer a los demás felices, entonces Dios le hará a usted tan feliz que apenas podrá soportarlo. Esta es la cosa. Tenemos tanto miedo de ser excluidos. Pero no será excluido porque Dios se encargará de usted. Se ha preguntado por qué alguien puede tener un problema y usted le puede ayudar y Dios le da la gracia para ayudarles. Pero tal vez, un año después, usted tiene exactamente el mismo problema o algo similar. Y por alguna razón desconocida no puede ayudarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Dios no nos creó para buscar soluciones internas. Nos creó para solucionar al dar. Y eso no es solo para individuos, es para las iglesias. Cualquier iglesia que solo está enfocada en el crecimiento suyo, es más probable que no crezca. Pero si está enfocada en alcanzar y amar a las personas, la gente no va a caber en el edificio. Porque no es un club social donde nosotros los cristianos nos reunimos. Decimos gloria a Dios, gracias a Jesús. Tenemos calcomanías, oyería cristiana, grandes Biblias. No, debemos recibir un sermón cada semana que nos incomode en las sillas. Que nos impulse hacia afuera y llegamos a Jesús real, a un mundo que tiene serios problemas. Mire, déjeme decirle, tiene que ser una influencia en la vida de sus hijos. Muéstrales algo que desear. No solo vaya a la iglesia y luego actúe como el diablo durante la semana en la casa. Ay, perdón, no quiero ser demasiado franca, pero ¿verdad? Si somos buenos ejemplos para nuestros hijos, no importa qué tipo de tentación estén enfrentando allá en el mundo, cuánta presión tengan, regresarán a casa de nuevo. Porque cualquiera puede distinguir entre lo genuino y verdadero y lo falso y fingido. Vivir una vida sin egoísmo es la cruz que debemos cargar en este mundo. Bueno, esta es una escritura buenísima, 2 Corintios 5, 15. Y Él, Él siendo Jesús, murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó de nuevo. ¡Guau! Jesús murió para que no tengamos que vivir una vida egoísta y egocéntrica. ¿Sabe lo que es estar totalmente absorto en sí mismo? Es como estar en una prisión de aislamiento total. No hay nada en su vida más que usted, y la verdad es que usted dice, ¿cae bien? Sé que un sermón de una hora acerca de no ser egoísta tal vez no le emocione la carne. Pero, ¡guau! ¿Qué si en vez de venir aquí hoy para recibir una bendición, que si vino para ser de bendición? Me pregunto cuántos oraron por mí cuando venían para acá hoy. Ay, Señor, espero que yo tenga una palabra para mí. Honestamente, no estoy muy animada, no se levantaron muchas manos. Pero yo oré por ustedes hoy. Amén. Cuando venimos a las conferencias, mire, yo le cuento, para el tiempo en que yo salga de aquí hoy, como a las tres, usted habrá recibido todo lo que tengo. Y yo me voy a casa, me edifico de nuevo y salgo en dos semanas más. Y entre tiempo estaré escribiendo un libro, preparando un nuevo sermón. Yo trabajo duro en lo que hago. Y yo necesito su oración tanto como necesita la nuestra. No solo busque recibir, 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 recibir. Cada vez que vaya a la iglesia, busque a alguien que se ve triste o desanimado o solo o necesitado. Y alcancele. Y alcancele. Ayúdele. No solo busque a sus tres amiguitos cristianos y se meten en el grupito. No solo busque a sus tres amiguitos cristianos y se meten en el grupito cristianos y se meten en el grupito cristianos. Qué buen mensaje, ¿verdad, Pastor Tommy? Vea, yo sé, porque yo traté de ser egoísta y ser feliz y simplemente no funciona. Le puedo ayudar a evitar muchos viajes alrededor de esa montaña, si me oye. Y yo vivo lo que predico. Le pregunto a Dios cada día, muéstrame qué puedo hacer por alguien más. ¿Qué tengo que puedo regalar? ¿Quién necesita ser animado? ¿Quién puede ser una bendición? ¿A quién le puedo ser de bendición? Y veo, escucho lo que la gente dice. Si oye a la gente, le dirán lo que quieren y necesitan. El Señor me dijo una vez, deja de pedirme que haga cosas por gente que tú fácilmente podrías hacer tú misma y no quieres. Lo voy a repetir porque tienen que oírlo. Le daré un ejemplo. Había unos predicadores. Esta es una historia de hace años atrás. Y estaban teniendo una convención. Se estaban preparando para la convención, orando juntos para que Dios proveyera el dinero para la convención. Y uno se detuvo y dijo, No, esperen un minuto. No le pidamos a Dios que haga esto porque los cuatro podemos fácilmente juntar nuestro dinero y pagar por la convención. Mire, muchas cosas son provistas gratis a la gente. Cosas gratuitas en línea, enseñanzas gratis, recursos gratuitos, gratuito, gratuito, gratuito. Todo es gratis. Nosotros trajimos no sé cuántos camiones y los trajimos llenos de luces, pantallas y todos esos productos. Cosas lindas. Tenemos personas que dan su tiempo voluntario todo el fin de semana para servir, ayudar, saludar, hacer cosas por usted. Usted solo tiene que venir y, ah, bendíceme. Y luego se enoja si nos pasamos mucho tiempo en la ofrenda. La gente le habla del dinero donde quiera que va, cuando va a comer, al salir de la conferencia, no le van a decir, se ha bendecido. Si para y compra gasolina, no le van a decir, no pague. La gente le habla a uno del dinero donde quiera que uno va, pero el único lugar donde nos enojamos es en la iglesia. Bueno, es que yo no estoy seguro de lo que hace con nuestro dinero. Bueno, no tendrá ningún problema si se lo da a Dios. Jamás tenga la actitud de que le está dando el dinero a una iglesia, a un predicador. Déselo a Dios y confíe que Dios le traerá su galardón. ¡Qué pena, pero no sé cómo hacerlo de otra forma, así que! Filipenses 4, 5 Bueno, ahora, eso es muy interesante porque, bueno, el punto es, bien, esto es lo que tienen que hacer porque Cristo viene pronto. Mire, cuántas otras cosas pudo haber dicho, pero Él dijo, Jesús regresa pronto, así que dejen que todas las personas vean su falta de egoísmo. Por favor, no sean tan malhumorados que no puedan darle a alguien un halago. Bueno, es que no sabe lo que estoy pasando. Bueno, yo sí sé que probablemente continuará pasando, por lo que pasa si no aprende a caminar en amor. Porque el amor es la forma más alta de guerra espiritual que pueda hacer. A no ser que estemos dispuestos a morir al yo, estaremos solos. Viviremos aislados, solitarios, pocos nos llamarán amigos. Y al no estar aquí, a nadie le importará que no existamos. Es atravesar la vida sin que el mundo sea mejor porque estuvimos aquí. Déjeme preguntarle, ¿qué va a dejar usted en este mundo como su legado? Mi meta hace unos años ya, y le dije al Señor, es que quiero dejar por lo menos 100 libros de buena calidad acerca de Jesús, que la gente pueda leer 100, 200 años después de que yo parta. Bueno, Dios hace más de lo que le pedimos, y ya voy por 135. Hay que declarar guerra contra el egoísmo. Tiene que determinar hoy, rehuso, vivir como una persona egoísta y egocéntrica, no lo voy a hacer. Y la única forma de vencer el egoísmo y la avaricia es siendo agresivo al dar y bendecir a otras personas. Vivimos en tiempos muy egocéntricos, y la oportunidad de ser egoísta está por todos lados. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. Pero entiendan esto, que en los últimos días vendrán y se establecerán tiempos peligrosos de gran estrés y problemas duros de lidiar y de soportar. Bueno, ¿podrá alguien decir que vivimos en esos tiempos ahora? Pues las personas serán amadoras de sí mismas. Y esto nos dice por qué son tiempos duros. Las personas serán amadoras de sí mismas, totalmente egocéntricas, amadoras del dinero, excitadas por un excesivo, codicioso deseo de riquezas, orgullosos, arrogantes, menospreciadores, actanciosos, abusivos, blasfemos, burladores, desobedientes a los padres, sin gratos, impíos y profanos. Estos son los días en que vivimos ahora. ¿Qué oportunidad tenemos de brillar? Este es el mejor tiempo para que encienda su luz. Porque está tan oscuro allá afuera, que la gente está buscando, la gente está desesperada. Porque piensa que tantas personas se están suicidando. Porque piensa que muchas personas están tan enojadas y que están al punto de explotar siempre. Saben que algo está mal en este mundo y no saben lo suficiente para entender lo que es. No sé si se da cuenta cuán valioso es lo que le digo aquí hoy. A la mayoría de la gente en el mundo se le dice, cuida de ti mismo, cuida al número uno. Si no te cuidas tú, nadie más lo hará. Y estoy aquí diciéndole, olvídese de sí mismo, no se enfoquen en sí y ayude a otros. Ahora, déjame contarle una pequeña historia que pienso que es hermosa. En Juan 13, Jesús, bueno, mire, se lo voy a leer y dejaré que lo oiga porque es mejor así. Tengo los dedos secos y no paso la página. No que esté seco aquí. Pero me supongo que mi pregunta es, ¿ha lavado pies últimamente? Juan 13, 17 versos. Veamos si se puede enfocar todo ese tiempo. Y fue justo antes del festival de la Pascua, Jesús sabía que la hora había llegado para que él dejara el mundo y que fuera el Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, él los amó hasta llegar el fin. Y él sabía que estaba listo para partir y quería dejarles el mejor ejemplo que les podía dejar. Que podría ser puesto en práctica mientras vivían su vida. La cena estaba en marcha y el diablo ya había provocado a Judas, el hijo de Simón Iscariote, que traicionara a Jesús. Jesús sabía. Ay, yo amo esto. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder. Él sabía que no tenía que hacer lo que estaba a punto de hacer. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo poder le pertenece a Él. Pero vea, el poder verdadero puede servir. El mayor entre ustedes es el siervo de todos. Lo entendemos al revés. Vea, el mundo piensa que el ser un siervo es una posición baja. Pero Dios dice lo opuesto. Y vea, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que Él había venido de Dios y estaba regresando a Dios. Él sabía que sólo estaba aquí por un periodo de tiempo, por un propósito. ¡Vamos! Usted nació porque fue la voluntad de Dios que naciera. Y si es un creyente en Cristo, sabe a dónde va a ir cuando su vida aquí termine. Así que, ¿usted está qué pasando por aquí? Este no es su hogar. Sólo está pasando por aquí. Dios tiene un propósito para usted. Yo amo eso. Jesús, sabiendo de dónde venía y sabiendo a dónde iba, se quitó su manto exterior y se puso una toalla de siervo. Y se hincó. Se arrodilló al frente de estos discípulos. Y comenzó a lavar sus sucios. Y apestó sus pies. Perdón, pero no he visto a muchos hombres con pies bonitos. La mayoría tiene el segundo dedo de los pies más largo que el dedo gordo. Yo sé que el de Dave es así, todo raro. Y ellos usaban sandalias, las calles no estaban pavimentadas, sus pies estaban sucios. Y él lavó sus pies. Cuando llegó a Pedro en el verso 6, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y Jesús respondió, no comprendes lo que ahora estoy haciendo, pero después lo entenderás. No, dijo Pedro, tú nunca lavarás mis pies. Y escucha esto, Jesús contestó, a no ser que te laven, no tendrás parte conmigo. Así que, no vamos a super espiritualizar esto. Lo que dice es que a no ser que nos ayudemos unos a otros. No hay una relación verdadera. Tú no tienes parte en mí, yo no tengo parte en ti. Me pregunto si alguien en el mundo está listo para tener una relación verdadera. Donde da su vida el uno por el otro. Y considera servir y hacer lo que se consideraría una tarea insignificante. Yo estaba viendo mi programa en la televisión el otro día. Y en realidad aprendí de mí misma. Y estaba contando de una mañana cuando no quería hablar con nadie porque en la mañana estoy así. Tengo que tomarme un cafecito y tener silencio, no quiero hablar con nadie. Yo no quiero hacer nada para nadie. Tengo que tener al menos una hora con el Señor y con el café. Antes de poder comportarme bien. Amén. Como el pastor Tommy dice, gracias a Dios por la cafeína hasta que la unción tiene el efecto. Así que recuerdo que escuché esto en mi programa. Dios puso en mi corazón hacer una ensalada de fruta, Dave. A él le gusta la ensalada de fruta. Le gustan muchas cosas picadas bien. Se trataba de unas seis o siete frutas cortaditas, puestas en un plato. Bueno, yo no quería hacerle la lamentada ensalada a él. Quería ir a sentarme en mi silla y orar acerca de ser una sierva. Yo quería ir a sentarme en mi silla y orar acerca de andar en amor. Pero yo no quería en realidad hacerlo. Una noche en la Florida, Dave y yo íbamos camino a una iglesia donde iba a compartir mis enseñanzas. Y no recuerdo de qué iba a predicar, pero era algo probablemente acerca de esto. Y nos detuvo el tren. Así que eso me hizo un poco inquieta porque no soporto llegar tarde a mis servicios. Entonces, porque el tráfico se había atrasado, Dave decidió comenzar a dejar a toda esta otra gente que nos pasaran al frente. Y yo dije, Dave, no tenemos tiempo para ser amables. Quiero llegar a la iglesia a tiempo. ¿Y ven cómo somos? Es fácil aplaudir por esto y decir amén. Leer acerca de esto, subrayarlo en la Biblia. Aún orar para hacerlo. Pero cuando llega el momento de hacerlo. Y sí, le hice la ensalada de frutas. Pero bajo protesta. Bueno, escúchame, oigan. Así que él dijo, hice esto como ejemplo para que puedan hacer a otros como les he hecho a ustedes. Y amo el verso 17. Y ahora que saben estas cosas, serán bendecidos si las hacen. Lavar piezas es una posición importante. Y cuando hablo de lavar piezas estoy hablando acerca de hacer aparentemente tareas ordinarias por otros. Y quiero contarles una historia que pienso que es hermosa y espero que la capten. Mi asistente, que no está aquí ahora porque está en mi habitación de hotel mientras predico empacando todas mis cosas para que las pueda meter en los camiones y llegar a casa. Y ella es mi asistente administrativa. Así que tiene una posición alta. En el ministerio y ella dijo que estaba orando un día y Dios le dijo, prepárate para una promoción. Y ella pensó, bueno, ¿a dónde voy de aquí? Ya yo tengo una posición bien alta. Y él dijo, bueno, te voy a promover. Así que no sé cuánto tiempo tomó, tal vez unas semanas. Y sabe, yo no puedo hacer todo lo que hago y tratar de hacer todas las cosas normales que hace la gente también. Así que los camiones traen nuestras cosas de antemano y ellos me registran en el hotel. Y siempre he tenido a alguien que me desempaque mis cosas, saca todo, lo alista, plancha lo que hay que planchar. Para que cuando llegue, lo único que tenga que hacer es preparar mi horario y estudiar. Y alistarme para los servicios. Bueno, la muchacha que lo había hecho por unos 15 años decidió retirarse. Así que necesitaba a alguien que lo hiciera. Pero tenía que ser alguien que era muy organizada. Porque yo no soy de esas personas que pueden viajar con una mochila. Tengo que tener todo lo que poseo. Cuando viajo y también un reemplazo por si eso no funciona. Así que me perdonan, pero necesito mi cafetera y mi crema y también... Bueno, puede pensar que soy egoísta si quiere, pero... Yo trabajo muy duro y una cosita así. Yo la merezco. Así que le pedí que entrara y le dije, ¿Cómo te sentirías si viajas un día antes y comienzas a ordenar mis cosas en la habitación? Y ella dijo, yo lo hago. Dios me dijo que iba a recibir una promoción. Y yo pensaba, ¿Cómo será que eso es una promoción? Pero, ¿sabes? Yo estaba leyendo Juan 13 de nuevo el otro día y lo entendí. Y de veras entendí. Y lo que le pedí que hiciera sería otra forma de lavar los pies. Fue como decir, ¿Podrías hacer esta cosa simple? Vea, significa mucho para mí, porque me deja libre para enfocarme en lo que yo tengo que hacer. Y yo tomo mi trabajo en el púlpito muy en serio. Yo nunca me presento para predicar sin prepararme. Y yo nunca decido, bueno, voy a ir para allá y decir cualquier cosa. Tal vez no termine diciendo lo que preparé, pero al menos estoy preparada. Y lo capté el otro día, me cayó el 20. Finalmente, en los ojos de Dios, vi que fue una promoción. Por favor, alguien reciba esto. Así que Dios tiene una promoción que le espera a todos ustedes salir a casa. Quizás sea una ensalada de fruta. Tal vez sea cuidar de sus padres ancianos que al presente ignora. ¿Quién dice que no debería tratar bien a sus padres ancianos porque no le trataron bien a usted? Es exactamente lo que Dios quiere ahora que haga. Porque no somos como los demás, sino más que cumplidos. Debe leerle un par de historias y lo va a captar. Y si no lo capta, lo entenderá. Un niño pequeño de 10 años, en un día frío en diciembre, estaba parado afuera de una tienda de zapatos. En la banqueta y estaba descalzo. Un día frío en diciembre y descalzo, mire. Mirando a través de la ventana, temblando de frío. Y una mujer se le acercó y dijo, pero mi amiguito, ¿por qué miras por la ventana así? Y dijo, le estoy pidiendo a Dios que me dé unos zapatos. Bueno, la mujer inmediatamente lo tomó de la mano, entraron a la tienda y le pidió al empleado que le trajera media docena de calcetines y le trajera una cubeta con agua y una toalla. Fíjese que ella no necesitó tres confirmaciones de parte de Dios y que sonara una trompeta. Ella dio una necesidad e inmediatamente se ocupó para proveer la necesidad. Ella no interrogó al niñito para ver si él se lo merecía o no. Él rápidamente se los trajo y ella llevó al amiguito a la parte de atrás de la tienda para no avergonzarlo. Se quitó los guantes, se arrodilló, le lavó los piecitos y se los secó. Para ese tiempo el empleado había regresado con los calcetines, se los puso ella y le trajo los zapatos. Juntó los pares de calcetines que sobraron y se los dio, lo acarició en la cabeza y cuando se volvió para irse, dijo, sin duda amiguito, te sientes más cómodo ahora. El niño asombrado la miró, la tomó de la mano, la vio en la cara y con lágrimas dijo, señora, ¿es usted la esposa de Dios? La historia de Teddy Stallard. Ted Stallard sin duda calificaba como uno de los más pequeños. Le iba mal en la escuela y su apariencia era muy desordenada, sin expresión y poco atractiva. Aún su maestra, la señora Thompson, parecía disfrutar usar su bolígrafo rojo cuando le tachaba X en sus respuestas malas. Si solo hubiera estudiado los archivos de Teddy más cuidadosamente, entendería. Primer grado, Ted se muestra prometedor en su trabajo y actitud, pero tiene una situación difícil en casa. Segundo grado, Ted puede mejorar. Su madre está seriamente enferma, recibe poca ayuda en casa. Tercer grado, Ted es un buen niño, pero demasiado serio, es lento para aprender. Su madre murió este año. Cuarto grado, Ted es muy lento, pero bien comportado. Su padre no muestra ningún interés en él. La Navidad llegó, los niños pusieron sus regalos sobre el escritorio de la maestra y Ted trajo uno también. Estaba envuelto en papel café asegurado con cinta adhesiva. La señora Thompson abrió cada regalo mientras los niños se acercaron para ver. Y del regalo de Ted cayó una llamativa pulsera de diamantes de imitación que le faltaban diamantes y una botella de perfume barato. Los niños comenzaron a burlarse, pero la señora Thompson tuvo la buena idea de callarlos al inmediatamente ponerse el perfume en la muñeca y al ponerse la pulsera. Al terminar el día, los otros niños se habían ido y Ted pasó al lado del escritorio de la maestra y dijo, Señora Thompson, usted huele a mi madre y su pulsera se ve muy bien en usted. Me alegra que le gustó mi presente. Cuando él se fue, la señora Thompson se arrodilló y le pidió a Dios que la perdonara y que cambiara su actitud. Y tal vez muchos debemos hacer esto hoy también. Amén. Cualquier cosa que haya hecho por uno de estos pequeños mis hermanos lo han hecho para mí. El próximo año los niños fueron recibidos por una maestra transformada, comprometida a amar a cada niño, especialmente a los lentos y especialmente a Ted. Sorprendentemente, o quizás, no, Ted empezó a mejorar. Él alcanzó a los otros niños y sobrepasó a algunos de ellos. El tiempo pasó y la señora Thompson, que no había oído nada de Ted por mucho tiempo, un día recibió una nota. Querida señora Thompson, quiero que sea la primera en saber que estaré graduándome segundo en mi clase con amor, Ted. Cuatro años después, otra nota llegó. Querida señora Thompson, me acaban de decir que estaré graduándome primero en mi clase y quería que usted fuera la primera en saber. La universidad no ha sido fácil, pero me gusta. Con amor, Ted. Y cuatro años después, querida señora Thompson, a partir de hoy soy el doctor Teodor Stalart. ¿Qué le parece? Yo quería que fuera la primera en saber que me estaré casando el próximo mes, el 17, para ser exacto. Quiero que venga y se siente donde mi madre se hubiera sentado si estuviera viva. Es la única familia que tengo ahora porque papá murió. La señora Thompson fue a la boda y se sentó donde le correspondía a la mamá de Ted. La compasión que le mostró al joven le dio el derecho a ese privilegio. Amén. Bueno, ahora es tiempo de orar. Padre, sé que muchos aquí hoy hemos sentido convicción que debemos tratar a otras personas mejor. que debemos valorarlas y entender que muchas personas en el mundo están tan heridas y que a veces aun cuando se comportan mal, se comportan mal por su dolor. Señor, cuando oramos por una promoción, Señor, ayúdanos a saber lo que es la verdadera promoción. Pon gente en nuestro camino cada día a quien podamos ser de bendición y ayuda, ya sea una palabra de aliento, un almuerzo, pagando el alquiler por un mes o quizás una sonrisa. Danos la gracia, Dios, para olvidarnos de nosotros mismos, confiando que tú cuidarás de nosotros mientras cuidemos a las personas que pones enfrente nuestro. Señor, perdónanos por todas las oportunidades que hemos perdido, pero oramos, Señor, que nos des más y que nos permitas ayudar a otros y que dejemos un legado de amor cuando nos lleves a nuestra patria celestial contigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que es muy, muy importante que hagamos todo esfuerzo que podamos por ser positivos en la vida? Algunas personas, honestamente, podrían resolver todos sus problemas si tan solo cambiaran de ser negativos a positivos. Dios es positivo. No hay nada negativo en cuanto a Él. Así que yo quiero animarles a que tomen la decisión de decir cosas buenas de sus vidas y cosas buenas de su familia y cosas buenas de su futuro. Y que haga el esfuerzo, por el Espíritu Santo, esfuerces por ser positivo. Oí una corta historia que pensé que es linda. Había una mujer y ella, ella era muy positiva. Y a ella se le empezó a caer parte del pelo. Y una mañana ella se levantó y solo tenía tres pelos en la cabeza. Y siendo positiva y queriendo verse lo mejor posible, dijo, bueno, creo que hoy me voy a trenzar el cabello. Así que se trenzó el cabello. Al próximo día despertó y solo tenía dos pelos en la cabeza. Y dijo, bueno, creo que hoy me hago dos colas de caballo. Y se hizo las dos coletas. El próximo día esta pobre mujer se despertó y solo tenía un pelo que le quedaba en la cabeza. Y dijo, sé lo que haré, me pongo mi cabello en una sola cola de caballo. Al próximo día se levantó y no tenía nada de cabello. Y dijo, pues, gracias a Dios, hoy no tengo que peinarme. Yo no sé si podría ser tan positiva, pero quizás pueda tratar. Y quiero hablarles a ustedes hoy de lo que pasa cuando cosas malas pasan a buenas personas. Y mire, solo porque sea cristiano eso no le hace a usted inmune a tener problemas, ¿verdad? Y de hecho, a veces parece ser que tenemos más que otras personas. Y tenemos que entender que el enemigo odia que usted es salvo. Él odia el que usted ama a Dios. Otra cosa, él odia, y tiene que entenderlo, él odia cuando goza de cualquier progreso. Cualquier clase de progreso. Y anteriormente estaba leyendo en Marcos 4 que cuando el sembrador siembra la semilla y la palabra es puesta en su corazón, que el diablo viene inmediatamente y trata de quitar lo que fue puesto en su corazón. Y compartía, y quiero compartirlo con ustedes porque es muy importante. Marcos 4, creo, el verso 27 dice que La medida de meditación y estudio que invirtamos en la verdad que oímos es la medida de virtud y conocimiento que retornará a nosotros. Digamos eso de nuevo. La medida de meditación y estudio que invirtamos en la verdad que oímos es la medida de virtud, virtud es otra palabra para poder, y conocimiento que retornará a nosotros. Y me pregunto y le pregunto, ¿cuánto tiempo invierte en meditar y pensar y quizás hacer un estudio más profundo de lo que oye cuando asiste a la iglesia el domingo? Y yo sé que algunos, si son honestos, tendrían que decir, yo nunca vuelvo a pensar en eso. Muchos pueden ir a la iglesia el domingo y tres horas después no pueden contarle cuál era el mensaje. Y la forma en que uno aprovecha más las experiencias es si piensa en ellas un poco. Y en particular creo que es importante que uno aplique el mensaje a sí mismo. En otras palabras, al terminar hoy, yo quisiera que repasaran el mensaje hoy mismo. Quizás que lo discutan con alguien si pueden. ¿Cómo es que me comporto cuando tengo problemas? ¿Cómo me porto cuando pruebas y luchas y tribulaciones llegan a mí? ¿Soy o permanezco estable? ¿Continúo bendiciendo a otras personas? Y sabe, yo creo que podemos crecer a tal grado que al tener problemas, no nos comportemos diferentemente en nada como si no tuviésemos un problema. Y eso no quiere decir que no sienta heridas. Pero aquí está lo que tenemos que aprender. Es que cuando hace lo correcto, mientras siente dolor, cuando está siendo bueno con otros, al estar herido usted mismo, ahí está creciendo espiritualmente. Cuando todo es color de rosa y se siente bien, sus oraciones son contestadas y muchas cosas buenas le están pasando, es maravilloso. Disfrutamos eso. Pero uno no crece espiritualmente durante esos tiempos. Disfruta el crecimiento que ya logró, que logró en la dificultad. ¿Cuántos pueden decir que el crecimiento espiritual que tienen la mayoría llegó a su vida cuando estaban teniendo retos y problemas y tuvieron que aplicar la palabra de Dios a sus vidas? Por esa razón Dios nos dice que demos gracias en todas las cosas. Y que vayamos aún un poco más adelante, en Efesios 5.20 dice, den gracias a Dios por todas las cosas. Ahora eso es más difícil. Gracias Dios por este problema. Mire, casi suena ridículo decirlo. Pero si realmente entendemos lo que la dificultad hace por nosotros, entonces podemos, por fe, no por sentimientos, sino por fe, podemos dar gracias a Dios. Dios, has permitido que pase por esto. Sé que tú eres bueno, sé que me amas, y algo bueno saldrá de esta situación. Yo voy a ser, yo voy a ser más fuerte. Y mire, un beneficio que recibe al pasar por algo y que tiene más valor de lo que tal vez ha imaginado es la experiencia. Experiencia. Mire, uno no puede hacer lo que yo hago sin tener ataques del diablo. Y yo podría pararme aquí y darles una lista que daría vueltas a este auditorio de las diferentes cosas que me han pasado a mí en diferentes situaciones que he enfrentado, en 45 años. Y especialmente al inicio, tal vez los primeros 20 años, creo que una vez que el diablo entiende que usted no va a rendirse, tal vez se va y molesta a otra persona. Pero aún sí tenemos situaciones que surgen cada día del año. Pero mire, ya no me molestan tanto. Uno dice, bueno, no les voy a poner atención. Me di cuenta que son parte de la vida y es algo con lo que hay que tratar y seguir adelante en el ministerio. Hoy me desperté a las cuatro para estudiar y solo habían dos lámparas en el cuarto. Era toda la luz que había. Y ahí me senté al lado de una lámpara y la luz comenzó a parpadear y se apagaba. Y yo hice lo que normalmente hago, sacudir la lámpara. Y le pegué el foco, pero pensé, ay, no te apagues. No me digas que te vas a apagar. Pues efectivamente, se apagó. Y ahora recuerdo un tiempo cuando tenía menos experiencia que eso me hubiera enojado a mí. Aquí estoy, Dios, queriendo estudiar la palabra, prepararme para el servicio. ¿Verdad? ¿Sabe cómo somos? ¿Por qué me tiene que pasar ahora? ¿Se han dado cuenta que el problema nunca llega a una hora conveniente? Siempre es cuando uno no lo quiere. Nunca es al tiempo correcto que pase. Pero, calmadamente me levanté. Fui a la otra lámpara. Le saqué el foco a esa lámpara. Fui y le puse el foco a mi lámpara y todo salió bien. Mire, es tan maravilloso cuando puede dejar de enojarse por cosas que no puede evitar. Me pregunto cuántos están lidiando con algo ahora que no pueden evitar. Solo Dios puede hacer algo ahí. Ah, pero uno no quiere que tarde mucho y esperamos que no tarde tanto, pero solo Dios puede controlar eso. Y yo no sé por qué es que a veces tenemos una prueba y se pasa rápido. Oramos, recibimos respuestas rápido y hay otras veces cuando duran tanto y duran y duran y parece ser que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y simplemente no le ayuda que se enoje, porque si se enoja va a empeorar la situación. Así que tengo mucha experiencia en mi vida. Así como muchos de ustedes. Mire, yo fui abusada sexualmente por mi padre y sabe, cada vez que tiene malas experiencias, tiene que decidir algo. ¿Voy a superar esto o me va a ganar a mí? ¿Me voy a amargar o voy a dejar que esto me haga mejor? Y una de las razones por las que escogí el tema hoy es porque en Instagram ponemos videos en medios sociales y son como de un minuto de largos y puedo ver cuántas personas ven cada uno de ellos y yo no veo los números para sentirme bien de mí misma o para sentirme mal. No importa cómo los números resulten. Pero lo hago porque me ayuda a ver realmente lo que la gente necesita más. Verdad es, mire, es que el otro día se trataba de excusas y 427,000 personas lo vieron. Bueno, creo que voy a enseñar sobre las excusas. Y de hecho, creo que tal vez haré una serie entera. Así que eso me dice que muchas personas saben que están poniendo excusas por cosas que deberían estar arreglando. Y el otro tema que resultó muy alto y normalmente el promedio de visitas es de 250 personas por día que ven esto. Pero este punto llegó a casi 500,000 y era sobre qué hay que hacer cuando tiene problemas, que tiene tres opciones. y me imagino que hay muchas personas con muchos problemas porque muchos lo vieron y pensé, tal vez algunos enfrentan problemas y les puedo hablar sobre estas decisiones hoy que hay que tomar. Así que cuando uno tiene problemas, uno se puede rendir, uno puede decir hasta aquí, puede dejar que le destruya, que destruya su fe. Y sabe cómo somos cuando al principio pasa algo, especialmente si es doloroso, decimos, no soporto, no aguanto, no puedo hacerlo. Y compartí antes que cuando Dios llamó a Jeremías, él dijo, te has equivocado. Es interesante cuán a menudo pensamos que Dios escogió a la persona equivocada. Seguramente tú no quieres que yo haga eso. después que mis padres abusaron de mí. Bueno, mi madre no me abusó, fue mi papá, pero mi mamá sabía y estaba tan asustada que no hizo nada. Y cuando envejecieron y fueron capaces de cuidarse bien, es que vivían apenas, pero no estaban cuidándose bien. Una mañana yo estaba orando y Dios comenzó a poner en mi corazón que él quería que yo trajera a mis padres hace nubes donde yo vivo, vivían a unas 300 millas y que los cuidara hasta que murieran. Y los reprendí, pensé que era el diablo. Y dije, no Dios, tienes a la mujer equivocada. Dije como Jeremías, esto no puede ser. Y claro, Dios no se rindió y me habló a mí. Así que obedecimos a Dios, lo hicimos y terminó siendo algo que en realidad llevó a mi padre a poder arrepentirse y a la salvación antes de morir. ¿Sabe? Muchas veces cuando Dios le pida que haga algo duro es para otra persona. A veces, cuando pasa por algo difícil, la única razón es para que alguien más vea como usted lo manejó. Amén. En Lucas 6, Jesús dijo, ¿qué bien hacen si ustedes aman a alguien que le ama a usted? Hasta los pecadores hacen eso. ¿Qué bien hacen si le prestan a alguien que les puede pagar? Hasta un pecador puede hacer eso. Así que, digamos que, ¿de qué sirve si estamos felices y positivos cuando todo es color de rosa? Y miren, ¿pecadoras eso? Pero la cosa que debe ser diferente de nosotros es que, al confiar en Dios, cuando tenemos problemas y realmente, honestamente, deberíamos crecer a tal punto donde no pueden notar la diferencia cuando pasamos por problemas o no. Se llama ser estables. Y es algo que todos debemos pedir en oración, buscar en nuestra vida, ser estables. No estar arriba y abajo, arriba y abajo con las circunstancias, sino dejar que las circunstancias hagan lo que quieran y ser estables. No hay nada más que haga enojar al diablo más que cuando usted ama a la gente, aun cuando todo el infierno ha venido contra usted. Y la experiencia es importante. Una de las cosas cuando uno sale a buscar trabajo es que le preguntan si tiene experiencia. Todo el mundo preferiría tener un empleado con experiencia que alguien que van a tener que entrenar desde cero. Pero la única forma de tener experiencia es pasar por cosas. Nadie puede orar y recibir experiencia. La Biblia aún dice que Jesús, en Hebreos capítulo 5, que aunque Él era el Hijo, Él aprendió una especial y activa obediencia por las cosas que Él sufrió. y que esas cosas le dieron experiencia que permitió que se hiciera el autor y la fuente de salvación. Y aún algunas de las cosas duras que Jesús vivió le ayudaron a prepararle para el llamado en su vida. Y les digo que algunas de las cosas por las que están pasando ahora son para ayudarle a prepararse para algo que Dios quiere para ustedes. ¿Verdad? ¿Y usted no sabe lo que Dios querrá hacer con usted? Dios mío, estaba arreglando la cama cuando Dios me llamó a predicar y no esperaba recibir el llamado, estaba arreglando mi cama. y tenía unos 36 años y estaba arreglando mi cama. Estaba escuchando la primera enseñanza en caseta en ese tiempo que había oído. Era un mensaje titulado cruza al otro lado. Y hubo un deseo que me llenó de enseñar la palabra. Y sentí que Dios dijo, vas a enseñar mi palabra e irás por todo el mundo a enseñar mi palabra. Y esa fue la cosa más ridícula que yo pude haber oído porque yo era la última persona en la faz de la tierra que usted se imaginaría que podría hacer eso. Es que yo tenía tantos problemas que no podría creer cuántos tenía. Yo era un lío. y vea, parte del plan de Dios es que no importa cómo usted sea ahora, puede ver a alguien como yo que ha conquistado y decir, ¿sabes qué? Si ella pudo, yo también puedo. Amén. Así que la experiencia es muy, muy valiosa. Y si usted no aprovecha nada más de sus tribulaciones sino la experiencia, fíjese, ahora sé cómo arreglar un foco que se funde, ¿verdad? En un momento inconveniente porque esa no fue la primera vez que pasó. y hubo un tiempo cuando me hubiera enojado por eso y arruinado el día y hubiera hallado una razón para enojarme con Dave porque el foco se apagó y se fundió y cuando pasan cosas que no nos gustan nos frustramos contra otros. Se ha dado cuenta y en Santiago capítulo 1 allí dice algo que no nos gusta. Considéralo un gozo. ¡Qué escritura! Considéralo un gozo cuando caiga en toda clase de pruebas y tribulaciones sabiendo que la prueba de su fe obra paciencia. La amplificada dice, saca fuera la paciencia. Pues le diré que eso me sacó un montón de cosas a mí antes de que llegara la paciencia. Mire, usted es espíritu, alma y cuerpo y el espíritu es lo más profundo de usted y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en usted, cuando nace de nuevo el Espíritu Santo vive en usted. La semilla de Dios, el esperma divino dice la Biblia amplificada, vive en usted. Así que si tan solo lo mira de esta forma es así. Usted recibe una semilla de todo lo que Dios es plantada en usted, pero las semillas tienen que crecer, tienen que ser regadas y nutridas y cuidadas y lo que Dios hace es que toma estas semillas y en poco tiempo salen de nuestro espíritu hacia el alma y su alma y su mente, voluntad y emociones así que en realidad comienza a pensar diferentemente. Comienza a hablar diferentemente. Mire, aún comienza a actuar diferentemente. ¡Guau! Así que ¿por qué tendremos gozo en las pruebas? Porque van a hablar cosas buenas en uno. Ahora, yo sé que es duro cuando la prueba está pasando, pero después de varias vueltas, finalmente aprende uno la forma correcta de manejar cosas y la incorrecta y le digo no importa cuánto se enoje, eso no va a hacer que la prueba se vaya. y si se amarga y resiente y se ofende porque tiene un problema, eso tampoco le va a ayudar. Y es que tenemos que aprender que estas experiencias que tenemos sí tienen un propósito, quizás no sepamos cuál sea el propósito, pero si tan solo es para que crezcamos en experiencia, valdrán la pena. ¿Amén? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del Ministerio de Joyce Major, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del Ministerio de Joyce Major va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios. A que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto como mi vida se ha ido transformando poco a poco. Bueno, lo que más me gusta del Ministerio de Joyce Major es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva. Una vida de bendición. Una vida realmente de abundancia. Que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico. Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella. Yo vengo a conocer el Ministerio de Joyce Major hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios. Pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el Ministerio de Joyce Major. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual. Gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia. Pero ahora de la mano de Joyce Major yo recién llego a este país. Hace seis meses llegué a Estados Unidos. Y todos los días hago devocional con Joyce Major, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular. Y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas. Y preguntarle, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy? Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor contáctenos o visite joycemajor.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Major.